El grupo oriolano de montañismo realizó ayer una actividad de senderismo inclusivo que permitió a Lola, una niña con parálisis cerebral, subir a la montaña por primera vez. Lo hizo gracias a los voluntarios del GOM que participaron en esta actividad y a la silla Yolet, prestada por la Asociación de Padres de Atención Temprana de Lorca, una cadena de solidaridad para que Lola y sus padres pudieran disfrutar de una jornada de naturaleza. Estas actividades principalmente consisten en darle visibilidad a estas realidades que tenemos y que a la vez sirven un poco para que estas personas disfruten también del derecho a la naturaleza, como todos, puedan disfrutar de estos momentos y tengan otros momentos de esparcimiento y otros momentos de poder disfrutar de este entorno. Y nada, principalmente lo estamos llevando a cabo el día de hoy, ya has visto la aceptación que ha tenido, cuando se piden voluntarios para este tipo de actividades, pues la gente suele responder como somos nosotros, muy solidarios. Estamos tratando de un gran día y haciendo que este tipo de actividades lleguen a todas las personas, porque todas las personas con diferentes capacidades tienen, esto no es solo una obligación por nuestra parte, sino es un derecho que ellos tienen y que ellas tienen y que debemos hacer todo lo posible para que llegue a todas las personas. Es la primera experiencia en la montaña para Lola que ha estado acompañada por sus padres Hilario y María Dolores. Su madre contaba así la experiencia tras alcanzar la naveta en la Sierra de Orihuela. Hoy, hoy contenta, ¿eh, Lola? Pues ya está, me gustó. ¿Y de 1 a 10 cómo está ese miedo? El miedo ahora mismo, al principio, bien. Al principio, un 5. Luego, un 10. Y cuando vamos por ahí, un paso al 10. Ahora para bajar, no sé. Y cómo ha visto a Lola durante esta mañana. Muy bien. Además, va como en el trono. Muy bien. Muy contenta. Lleguen con chicos. Muy bien. La verdad. Hoy es la protagonista y hoy el día es para ella y para vosotros. Para nosotros también, porque estamos en el campo y no estamos con ella. Entre comillas. Pero muy bien, pero bueno. Que en general lo aconsejamos a los papás. Por ellos y por los papás. La Yolette es una silla todoterreno con una sola rueda que permite a cualquier persona con movilidad reducida o con discapacidad practicar el senderismo o participar en carreras con la ayuda de acompañantes. Tras el éxito de la actividad realizada con Lola, ahora el grupo oriolano de montaña hace un llamamiento para poder sufragar una silla de estas características y poder llevar a cabo el senderismo inclusivo con más personas de Orihuela y de la Vega Baja. La silla ha sido una colaboración con la asociación APAT de Lorca, con la que nos pusimos en contacto a través de redes. Y bueno, nos pusimos en contacto con ellos porque en la zona no tenemos este tipo de recursos. Y bueno, como bien ha dicho Venancio, mi compañero y además mi tutor en estas prácticas, pues hacer un llamamiento a todas las instituciones públicas, privadas, para que puedan colaborar. El objetivo es conseguir y adquirir una silla como esta. Si podemos conseguir dos, conseguir dos. Y toda la gente que nos estamos formando como técnicos deportivos que podamos llevar el monte y las actividades inclusivas a todas las personas. Y nada, desde aquí dar las gracias al grupo oriolano de montaña, dar las gracias a todos los compañeros del técnico deportivo, agradecer a todos los voluntarios que han venido hoy para hacer posible que Lola viva su primera experiencia en la montaña y sobre todo, sobre todo, darle las gracias a sus padres por permitir y confiar en todas las personas que estamos hoy aquí en la montaña.